Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar de cómo buscar los documentos principales del Comité Europeo de Derechos Sociales. Conviene recordar que el Comité Europeo de Derechos Sociales es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Carta Social Europea de 1961, de la Carta Social Europea revisada y del protocolo adicional de 1995 por el que se establece un sistema de quejas colectivas. Los documentos que van a aprender a buscar son, primero, los relativos a las quejas o denuncias colectivas, tanto las decisiones sobre la admisibilidad como las decisiones sobre el fondo del asunto. Segundo, las declaraciones interpretativas del Comité, que son los criterios generales de interpretación de cada disposición. Y tercero, los informes periódicos de los Estados. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es acceder en el navegador de su ordenador, escriban European Committee of Social Rights. Elegimos el primer enlace European Committee of Social Rights, the Council of Europe y esta es la página principal de su web. Desde esta página vamos a buscar todos los documentos de este Comité. En primer lugar, para buscar las quejas o denuncias colectivas, lo que haremos es abrir la ventana de monitoring, es decir, de seguimiento, y clicaremos en Collective Complaints, en quejas colectivas. Ello cambia la pantalla del fondo, la página principal, y hemos de clicar, hemos de elegir la opción del European Social Charter, que es lo database. En esta pantalla que se nos sale, en primer lugar, en la columna de la izquierda, hemos de seleccionar únicamente las decisiones sobre la admisibilidad y sobre el fondo . A continuación, elegimos la opción Advanced Search, es decir, búsqueda avanzada, donde pondremos o podremos encontrar, mejor dicho, los documentos en inglés o en francés, y en criterio de búsqueda elegimos el Estado español. Vamos a ver qué documentos ha emitido este Comité en relación con España. Nos sale, si le damos a buscar, que sobre España hay una serie de decisiones sobre la admisibilidad y, de momento, ninguna decisión sobre el fondo. De nuevo, nos saldrán en inglés, aunque podremos elegir también la opción de verlos en francés. Por lo que se refiere al segundo grupo de documentos, las Declaraciones Interpretativas, hemos de volver a la página principal y abrir la ventana del Comité of Social Rights, Comité de Derechos Sociales, y elegimos la última opción, Statements of Interpretation, Declaraciones Interpretativas de este Comité. Clicamos en la misma y nos aparece una tabla de todos los artículos de la Carta Social Europea, con un desplegable en el que encontraremos los enlaces a todas las interpretaciones realizadas por el Comité. Podemos abrir, a título de ejemplo, el desplegable del artículo primero y nos aparece una lista con todos los hipervínculos de todas las declaraciones interpretativas del Comité sobre este artículo concreto. Para buscar los informes de los Estados Partes, hemos de volver a la página principal del Comité Europeo de Derechos Sociales, y en el desplegable Monitoring o Seguimiento, buscamos Country Profiles o perfiles de los Estados Partes. Nos encontramos con una tabla donde están los nombres de los Estados Partes en inglés y vamos a utilizar el caso de España. Abrimos el hipervínculo Spain y aquí nos da información en la nueva pantalla sobre todos los informes que ha presentado el Estado español. España ratificó hace relativamente poco la Carta Social Europea revisada y aquí tenemos su primer informe nacional, mientras que a continuación estarán los informes de su predecesora de la Carta Social Europea antes de ser revisada. Una vez sabemos buscar los informes de los Estados Partes, para buscar los documentos del Comité Europeo sobre los mismos, volvemos al desplegable del Comité de Derechos Sociales y vamos a la opción Conclusions, Findings and Ad-hoc Reporters, Es decir, Conclusiones, Decisiones e Informes ad-hoc. Bien, si descendemos hasta el final de la nueva imagen, encontramos que la última sección es Find out more, descubran más cosas. Si abrimos el desplegable de las conclusiones en UDOC, UDOC es la base de datos, nos encontramos con dos enlaces. En el primer enlace encontraríamos las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de cada informe estatal con la Carta Social Europea. Y en el caso de que estas conclusiones sean negativas, es decir, que se hable de incompatibilidad, en el enlace Resolution and Recommendations of the Committee of the Council of Europe, encontraremos las recomendaciones y resoluciones que, en su caso, habrá adoptado el Comité de Ministros sobre la base de las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Resumiendo los pasos que hemos sabido, recuerden tres grupos de idea. Primero, en la página principal de la web del Comité Europeo de Derechos Sociales, abrimos el desplegable Monitoring y seleccionamos la opción de Collective Complaints . Presionamos el link European Social Charter Case Law Database y, en la nueva ventana que se abra, en la columna izquierda seleccionamos las decisiones de admisibilidad y las decisiones sobre el fondo, es decir, Admissibility and Merits. Con la herramienta Advanced Search podremos encontrar el texto en inglés o en francés de estos documentos. En segundo lugar, en la página principal de la web del Comité Europeo de Derechos Sociales, abrimos el desplegable Committee of Social Rights y elegimos la opción Declaraciones Interpretativas del Comité . Encontramos las diversas declaraciones interpretativas del Comité agrupadas por artículos. En cada una de ellas hay un listado con los diferentes hipervínculos. En tercer y último lugar, para encontrar los informes periódicos que los estados partes deben presentar, en la página principal de la web del Comité Europeo de Derechos Sociales, abrimos el desplegable Monitoring y seleccionamos Country Profiles . Aparecerá una tabla con los informes de cada estado parte. Si volvemos a la página principal de esta web y abrimos el desplegable Committee of Social Rights , deberemos seleccionar la opción Conclusions, Findings and Ad-hoc Reports . En la sección final, abrimos el desplegable de Conclusiones ONU-Doc y podremos encontrar tanto las conclusiones de este Comité acerca de la compatibilidad de cada informe estatal con la Carta Social Europea, como, en caso de ser negativos, las eventuales resoluciones y recomendaciones que haya formulado el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.